Es una buena vida. Sencilla. Feliz. Nunca había estado tan al oeste. Hay mucha paz en estas tierras. Y calma. He hecho este largo viaje para escuchar un nombre. ¿Quién es el gran maestro de la Orden? Puedes decir a tus amigos que he purificado Inglaterra. Tu trabajo está hecho. ¿Vos? Nunca quise ocupar el cargo de gran maese. Lo heredé de mi hermano y éste lo heredó de mi padre. Profanadores de la grandeza de Dios. Yo era su maestro, pero los despreciaba. Goodwin y yo pusimos en marcha un plan para acabar con la Orden. Pero mis problemas con los daneses retrasaron el plan. Vuestros problemas con esta danesa provocaron su desaparición. Eres del norte, ¿verdad? Sois muy perspicaz. Tienes mi gratitud, Eivor. Por ello, te entrego esto. La llave de mi estudio. Para que puedas comprender mejor el bien que has hecho. Al destruir la Orden, has allanado el camino para una idea. Una que es superior. Una Orden divina y universal, inspirada por Dios para beneficio del hombre. Con un pobre soldado al frente. Lo quisieses o no, has salvado a Inglaterra. Deja que Inglaterra te salve a ti. Inglaterra ya no existe. Sois el último de sus reyes, pero no tenéis reino. Mira alrededor. La obra de Dios es asombrosa. No se puede ignorar ni resistir. Con el tiempo, quienes acepten a Dios prosperarán. Quienes se resistan a él, desaparecerán. Si te quedas en Inglaterra, también tú estarás a su servicio algún día. ¡Oh, maldita sea! Los pasteles se han quemado. ¿Dónde está ese hombre? ¿Jovencito? ¿Dónde te has metido? Vaya, creo que esta noche me va a tocar lavar la ropa. No sé si volveremos a vernos, Eivor. De igual a igual. Gobernando tierras, quizás. Aquí estoy, señora. Ya voy.